en este espacio. Puedes personalizarlo como te guste. Está bien, eso es lo que haré. Hola, Insi. Quisiera que revises estos bocetos. No quisiera presionarte en tu primer día. No te preocupes, querida. Estoy muy feliz de poder ayudarlos. Pelin, no la agotes tanto en su primer día. No le hagas caso, cariño. ¿Para qué es esto? Creo que no me convencen mucho los colores. Estos solo son muestras, pero me gustaría que encontraras los adecuados para la colección de verano. Sé que eres una profesional, Insi. Está bien, haré algunas pruebas. De acuerdo, entonces estaré en mi oficina. Hasta luego. Sí, nos vemos. Pelin ha cambiado mucho últimamente, ¿no? Es una mujer fuerte. En efecto, y eso es algo invaluable. Y te aseguro que ese cambio hará que Masit se enamore de ella después de todo, ¿no crees? Pase. Selin, ¿usted quería verme? Sí, Saika, por favor. Necesito que me ayudes en algo. Quiero comprar un regalo para mi esposa. Algo que sea especial. Pensé que una mujer sofisticada como tú me ayudaría. Está bien. ¿Podrías darme alguna sugerencia? Bueno, claro que puedo ayudarle, pero necesito pensar en algo. Muy bien. Quiero que Feiza se ponga muy feliz al verlo. Está bien, yo trataré de buscar algo especial para ella. Te agradezco. A usted por su confianza. Bienvenida, cariño. Como siempre, nadie me dijo que Incy comenzó a trabajar aquí. ¿Por qué se tomó una decisión así nada más? ¿Tú sabías algo? Quédate tranquila. Kerimar Kaoglu está tramando algo otra vez. Pero lo que no entiendo es cómo lo permite sin antes tomarnos en cuenta. Feiza, ¿puedes calmarte? Si Incy trabaja aquí fue porque Pelín lo decidió. Yo solo tuve que aceptarlo. Tu hija sabe lo que hace. ¡Pásala! ¡Estoy libre! ¡Aquí! ¡Pásala! ¡Vamos! ¡Mete un golpe! ¡Dale un pase! ¡Vamos! ¡Pasa el balón! ¡Pásala! ¿Y cómo va, Nemir? ¡Vamos ganando dos, uno, señor! ¡Ah, bien hecho! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Estoy libre! ¡Pásame el balón! ¡Aquí! ¡Aquí libre! ¡Mete gol! ¡Metimos un gol! ¡Sí, casi! Señor Faiz, ¡qué sorpresa! Gracias, Farije. Estoy buscando a Sinasi. Sinasi debe estar arriba. Tome asiento y le informaré. Sí, señor Sinasi. Una persona lo está esperando aquí abajo. Sí, es un invitado especial, Sinasi Baja. ¿Le ofrezco un poco de té? Gracias, hija. Estoy bien. Dime, ¿te gusta tu trabajo aquí? Siempre me agoto mucho aquí, tío Faiz. Extraño esos días en los que solo iba a platicar con tu hija. Apuesto que sí. Te conozco bien. Y no podrías cansarte de hablar. Faiz, no bromees. Bienvenido, señor Faiz. Gracias, Sinasi. Quisiera hablar de algo muy importante contigo. ¿Sucedió algo malo? No, hijo. No te preocupes. Está bien, vamos a mi oficina. Vamos. ¿A qué hora comenzará la clase, profesor? Estamos esperándolo. Ay, olvidaba la clase. Está bien, vayan e iré de inmediato. Hablemos y luego iré a la clase, ¿sí? No te preocupes. No debí venir sin avisar. No hagas esperar a tus alumnos. Ve a tu clase. Hablamos luego. Está bien, pero no se vaya. Puede esperar aquí. Farije, ¿podrías prepararle un café al señor Faiz? Claro que sí. Lo haré en un minuto. Lo haré. Esperamos. ¡Suscríbete al sayende! ¡Suscríbete al耐聚! No, no. Nunca voy a poder deshacerme de ti, Mase. Bien, ya que todos tienen su guitarra, quiero que se la pongan entre las piernas. Muy bien. Así está bien. No, Seren, mira, mantén tus dedos en las cuerdas. ¿Así, maestro? Sí, muy bien. Bueno, comiencen, comiencen. Señor Kerim, el señor Erdick quiere hablar con usted de algo importante. No quiero que le des ninguna información. Solo di que salí de viaje. Está bien, señor. No me gusta que Incy trabaje aquí y que tenga control de la compañía. No quiero que se entere de todo lo que sucede aquí. Esa es la intención, madre. Que Incy se entere de lo que ocurre aquí. Belín, no trates de jugar con fuego, hija. No te preocupes, madre. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Masi tendrá que concentrarse en su madre. Te estás olvidando de tu papá. Kerim habría defraudado a tu padre y habría dejado a nuestra familia pobre de no ser por mí. Tu padre cada vez tiene menos poder. Toda la familia Arcaoglu ahora está en la compañía. Y tu padre no puede cometer un error. Pero yo estoy aquí. Y créeme, nada puede pasar en esta compañía sin que yo lo sepa. Queda muy poco tiempo para que Masi venga hacia mí. Si estás tramando algo, cuéntamelo ahora. Quiero ser la única esperanza que tenga la familia Arcaoglu. Pero primero tengo que tener la confianza de Masi. ¿Y después? Y después... te sorprenderás. Gracias. Gracias. Te so 탄ela. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.